Breve e intensa es la vida de la princesa Isabel de Hungría, prometida a los cuatro años, esposa a los catorce, madre a los quince, santa a los veinticuatro, una vida que podría parecer una fábula, pero que hunde sus raíces en la historia de su tiempo y en la fe. Nacida en 1207 como hija del rey Andrés II, cerca de la actual Budapest, Isabel es comprometida con un joven un poco mayor que ella, Ludovico, hijo de Langrave de Turingia. Luego, llevada al castillo de Warburg, Alemania, un uso común para la época, según el cual el joven vive con otras mujeres, al mismo tiempo compañeras de juego, hermanas y madres, con el fin de aprender la lengua y las costumbres de un nuevo país. Un matrimonio como este tiene un objeto de rechazar alianzas y de conjurar guerras. Mujer humilde y discreta en el vestir, poco dada a las diversiones y a las distracciones mundanas, escandaliza en su boda no poder llevar la tiara digna de su rango. A quien le hace notar la negligencia responde, ¿cómo podría llevar una corona tan preciosa ante un rey coronado con espinas? A pesar de las razones de estado, el matrimonio celebrado al cumplir 14 años es un verdadero matrimonio de amor y una feliz unión entre ascesis cristiana y humana felicidad. El amor humano es tan sincero que potencia el divino, como confiará Isabel a su sierva. Si amo tanto a una criatura moral, ¿cuánto más debería amar al señor inmortal y dueño de todos? Pero el joven marido se pierde en la vida en la cruzada liderada por Federico II. Después de conflictos familiares y privada de sus tres hijos, Isabel decide renunciar a todo para darse a Dios según el espíritu de San Francisco, vivir en pobreza y mendigar en la puerta en puerta. Se hace así terciaria franciscana dedicándose a las obras de misericordia y utilizando su dote para construir un hospital. Muere a los 24 años el 17 de noviembre de 1231, cinco años después de la muerte de San Francisco. Hoy sus reliquias se conservan en Viena. De ella, Conrado de Marburgo, monje y su guía espiritual, escribía al Papa. Además de estas obras a favor de los pobres, digo ante Dios que raramente he visto una mujer tan contemplativa. Isabel es invocada para curar la tiña, patrona de los hospitales, de las asociaciones católicas de caridad, de las viudas de los fuérfanos, de los mendigos y de las protectoras de los panaderos. Hoy también se recuerda a San Eugenio.